Seguimos de Noticias Globo, Visión Economía, estamos conversando con Leonardo Soto, economista, y también es miembro de la Asociación de Empresarios Conexión Económica. Y nos acompaña la tarde de hoy. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa y es el efecto que está teniendo la situación del país, estas dificultades que enfrenta todavía el país de no terminar de enrumbarse directamente hacia una senda de crecimiento continua para todo aquel sector empresarial, el micro y pequeño empresario que en este momento hace todos los esfuerzos por mantenerse. ¿Cómo se evalúa esa movilización empresarial en este momento en el país? Yo creo que la mejor muestra de eso, Mariana, es la capacidad o el interés que tiene el empresario en buscar alianzas, en asociarse, en agruparse, en crear esos vínculos o nexos de valor que le permitan poder suplir esa necesidad, ese espacio, ese hueco, ese vacío que ellos tienen a nivel operativo, de conocimiento. Por ejemplo, en el ámbito tributario, que es un mundo sumamente complejo, mis amigos tributaristas lo pueden afirmar, hay muchos vacíos en cuanto a conocimiento y estos gremios tradicionales y las organizaciones empresariales no tradicionales están para que precisamente se encuentren los que quieren hacer vida en el ámbito empresarial, pero yo siempre trato de invitar al empresario a que este tema de la percepción de la organización empresarial como un concepto idealizado de romanticismo. Es decir, hay muchos pequeños que se desligan de la gestión empresarial y le dejan toda la responsabilidad a un grupo de directores o directivos de una organización y le dicen, resuelve el escenario para que yo me beneficie de esto. Yo creo que estamos en un punto en el que indistintamente de mi rol o mi participación en una organización de este tipo, yo tengo que participar, yo tengo que gestionar, yo tengo que ser partícipe de información, de soluciones, de colaboración. Al fin y al cabo, yo soy un empresario que genera bienes y servicios para solucionar necesidades. Si estoy en un medio de generación de necesidades en común, pues tengo que gestionar soluciones en común. Es decir, ¿está preparado en este momento ese sector empresarial para enfrentar no solamente los cambios que se han dado a nivel local, sino los cambios o la transformación que está dando el mundo? Hay una lucha, y digo lucha porque es una lucha de paradigma, entre la forma de asociación tradicional con la nueva forma de asociación. Es decir, esa visión que antes se tenía cerca de las cámaras y otras organizaciones empresariales elitescas, tal vez un poco alejadas de la realidad social o directa del pequeño empresario, que hoy está dando un giro de 180 grados importante porque las cámaras se están acercando al empresariado en pleno. Y además, el empresariado en pleno está buscando que la cámara se acerque a ello. Es decir, esa sinergia está permitiendo que nuevas formas de negociar sí llegue a crear una base funcional. Sin embargo, aún hay muchos huecos y muchos vacíos de formación. Por eso es que estamos viendo una avalancha de eventos empresariales a nivel nacional que son sumamente buenos y positivos porque nos permiten acercarnos al que tiene mucha experiencia, al que tiene poca, pero al que tiene tal vez una idea, al que tiene el capital. Y esta forma de cómo hacerlo nos lleva primero a sentar las bases para lo nacional y después comenzar a pensar en ese escenario internacional que inclusive nos abre las puertas a procesos de exportación muy necesarios en la actualidad. En cuanto a eso, veíamos en el segmento anterior que por lo menos el 20% de los empresarios está exportando. Para Venezuela, antes el tema de la exportación no tenía mayor importancia o no tenía la importancia que le estamos dando hoy día cuando se nos ha caído la fuente principal de ingresos en divisas, que era el petróleo. En este caso, cuando estamos viendo todas estas condiciones, ¿tenemos la cultura para exportar? ¿Estamos preparados para esto? No existe la cultura y debemos desarrollarla con urgencia. ¿Qué exportábamos antes de la debacle petrolera? Plátano, camarón, cangrejo azul, algunos quesos. Eran como que los rubros principales. Cacao. Cacao entre uno de ellos, por supuesto. Y precisamente el cacao hoy, en su auge de producción en varias zonas del sur del lago, el estado de Zulia y en otras partes de Venezuela, se está cotizando mucho mejor a nivel internacional. Inclusive el café, algunos bienes de capital que se están produciendo en Venezuela y que se están exportando. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Uno, entender que implica una filosofía empresarial desde la formalidad y mi contribución al régimen fiscal, a lo que es la cancelación de los tributos correspondientes y todas las obligaciones que ello implica, entendiendo cuáles son mis deberes y derechos. Dos, entender que la actividad empresarial no es un pasatiempo de medio tiempo, es una actividad de tiempo completo que requiere dedicación, atención, de mucho esfuerzo y formación y capacitación constante. Tres, entender además que el proceso de exportación desde Venezuela hacia el resto del mundo es muy complicado. Por eso es que el empresario venezolano tiene que abocarse a estas organizaciones empresariales o a cualquiera que le considere útil para gestionar ante los gobiernos municipales y el nacional, obviamente, las herramientas que permitan mejorar los procesos de exportación. Es una cruel ironía que sea mucho más fácil importar que exportar cuando tenemos tantas cosas que podemos comercializar en el mundo. En esa necesidad de aprendizaje y en toda la coyuntura que está viviendo el mundo, ¿cuál es la posición que tienen los empresarios o los pequeños empresarios, aquellos que no tienen tradición empresarial, ante además el proceso de sanciones que atraviesa Venezuela? Yo creo que existe en la actualidad un clamor general para que se revise esa sanción en función de lo que ha sido su impacto en precisamente la vida económica y social en el país. Entendemos que Venezuela necesita refinanciar su deuda y para ello pudiese generarse ese escenario un caudal importante de recursos que entrarían a la nación lejos de lo que sería nuestra actividad de exportación de petróleo que permitiría financiar mucho del aparato de la base productiva nacional que permitiría precisamente ese dinamismo en la cadena de valor, en la cadena de proveeduría. Ahora, el pequeño empresario entiende lo que significa la sanción, lo está entendiendo hoy más que antes, porque sí tiene un impacto económico, tiene un impacto político, no lo sabemos. Creo que los empresarios nos hemos delegado un poco del tema político-partista y estamos viendo más números que he hecho en sí, digamos, discursivos desde el punto de vista político. Y entendemos que las sanciones sí han tenido un impacto, que tienen que revisarse y que para eso le pedimos a gobierno y oposición que solucionen sus problemas de diferencia para que nosotros podamos hacer lo que sabemos hacer, que es producir y generar prosperidad. Efectivamente, esto te lo pregunto porque además de estar cerrado el crédito internacional ante estas dificultades, está cerrado el crédito interno por una decisión del Banco Central de Venezuela y del Ejecutivo Nacional como tal de evitar o controlar todo lo que tiene que ver con la inflación en el país, se limitó la posibilidad de darle crédito al privado local. En este caso, el efecto que ha tenido esa limitación, ese control del encaje, todo lo que tiene que ver con la liberación de créditos por parte de la banca, que no solamente afecta al empresario o al industrial para poder aumentar líneas de producción, sino que también afecta al ciudadano, que le limita también la posibilidad de compra. Claro, si Mariana tiene un negocio en un municipio de Caracas y sus ventas son lentas en ese municipio y quiere moverlo hacia otra parte del país, ¿qué tienes que hacer? Uno, te vales de capital propio. Dos, te vales de flujo de caja, es decir, lo que tú generas a partir de las ventas. O tres, de crédito y financiamiento. Si las dos primeras opciones son limitadas precisamente porque hay una contracción de la demanda y el consumo ha estado disminuido y sigue aún disminuido, a pesar de la mejora relativa que podemos ver en la actualidad, necesitamos de financiamiento. Es necesario que este financiamiento ágil, dinámico, con condiciones apropiadas para un pequeño empresario que no tiene una base de capital suficiente, pueda responder a esa obligación crediticia. Ahora, si tú obtienes ese crédito y financiamiento, te abres a nuevos mercados y generas esa movilidad social tan necesaria que a su vez crea espacios económicos oportunos para que tú te puedas convertir en una empresaria empleadora, en una microempresaria que deja de ser autoempleada y comienza a llamar a fuerza laboral precisamente con la posibilidad de crecer y de expandirte. En cuanto a esto, también quería consultarte las limitaciones que estamos viviendo en este día en cuanto a todo lo que tiene que ver con la posibilidad de buscar otras alternativas al financiamiento. Mira, las otras alternativas al financiamiento, lamentablemente, en Venezuela, además de que son escasas, las que existen son complicadas. ¿Por qué? Uno, podemos tener acceso al mercado de capitales en Venezuela, es posible, pero las certificaciones que requiere la superintendencia de valores, por ejemplo, para que una pequeña empresa pueda, en efecto, cotizar en el mercado de capitales son muy complicadas. Dos, el hecho de que tú puedas, digamos, moverte de manera oportuna, necesaria y suficiente para conseguir a un posible aliado capitalista. No es tampoco tan sencillo, tiene que existir una propuesta bien elaborada, tienen que existir mecanismos financieros bien desarrollados que muchos pequeños empresarios aún no tienen esa base desarrollada. Tres, la posibilidad de vender algún activo que te permita capitalizar para potenciar tu negocio. Sabemos lo difícil que está en Venezuela comprar y vender un activo, por ejemplo, un vehículo que pueda superar los 1.500, los 2.000 dólares, los 3.000 dólares, porque aún nuestro mercado de consumo sigue siendo muy limitado. Te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy. Noticias Globo, Visión Economía, Leonardo Soto, economista, estaba con nosotros la tarde de hoy. Esta es su visión respecto a la situación económica que está enfrentando Venezuela, el balance de este primer semestre del año y lo que se espera de cara al segundo semestre y las opciones que podríamos tener para avanzar en un crecimiento sostenible. Nosotros vamos a hacer la pausa y ya volvemos.